Música Estudiantes y docentes de la carrera de nutrición humana de UNEMI participaron de la feria alimentación y salud cardiovascular realizada en las instalaciones de la base aérea de Taura Esta feria de la salud cardiovascular tiene como objetivo a las personas llamarles la atención sobre las enfermedades cardíacas y como prevenirlas, como detectarlas a tiempo Esta actividad se realiza cada seis meses, según informó el representante de Taura la jornada inició con una exposición de Mariela Lozada, doctora en nutrición y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNEMI Esto es un proceso muy dinámico, va acorde a las exigencias actuales de lo que es el programa de educación La institución como tal, la UNEMI, está exponiendo desde sus bases mismo con los estudiantes a formar profesionales de calidad, de calidad, con calidez y con ese don de servicio hacia la colectividad Más bien hay que agradecer a quienes lideran, a las autoridades, a los directores de escuela que hacen factible que uno esté participando con ellos en este tipo de eventos Pienso que definitivamente los objetivos trazados en esta área de la nutrición básicamente con la conferencia magistral que dio la doctora Lozada en el área de nutrición saludable pues definitivamente los objetivos se alcanzaron en una forma muy interesante, muy agradable, muy amena ella supo explicarnos los malos hábitos que los ecuatorianos tenemos realmente es probablemente la sociedad en la que vivimos nos imbuye a comer el chimborazo de arroz o exagerarnos en cierto tipo de alimentos y ella de una manera bastante agradable, de una forma muy interesante, sacando sonrisas al auditorio supo llegar con el mensaje para poder realizar ese cambio ese cambio mental que va a permitir hacer el cambio en la alimentación y definitivamente en la salud Luis Bozada, cabo primero del ejército, fue uno de los primeros en acercarse al puesto donde los estudiantes de UNEMI recibían a los asistentes Muy bien, y es muy bueno lo que están haciendo porque nos favorece, nos ayuda a nosotros para saber si estamos con obesidad o estamos en lo normal, es muy bueno para la salud Los estudiantes de nutrición fueron los encargados de exponer en las charlas El trabajo se alternaba entre los alumnos para realizar las mediciones a las personas interesadas en conocer su estado físico Con cámara de Jairo Suque, reportó para UNEMI TV, Álvaro Tumbaco